En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solquim, sabiduría maya ancestral, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás a la creación. Lunes 22 de octubre del 2018 Tenemos el día de la tierra planetaria. La jun, cabán. El quín 257 de los 260 quines o días del Solquim. Vamos a finalizar otro giro galáctico. Con el tono lunar planetario, la jun, las dos barras en maya. Perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de la mad, la estrella. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Es en esos momentos densos donde nos cuesta más mantener nuestra paz y armonía. Y es donde es más recomendable mantenerla. Y lo hacemos a través de cabán, la tierra, el sello solar número 17. La tierra, cabán, nos recuerda que estamos teniendo una experiencia física en este plano terrenal Para alcanzar mayores niveles de conciencia. La tierra, nos recuerda que somos expresiones de la madre tierra. Cabán, nos está soñando a la existencia. Hoy es un buen día para conectarnos con la naturaleza, con la tierra. Un buen día para prestar atención a las señales. No hay casualidades, todo es sincrónico. Mi madre acaba de trascender ayer. Regresa al plano espiritual y cada uno de nosotros, de nosotras, eventualmente, estaremos en el plano espiritual. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Teniendo una experiencia física. No nos llevamos nada de lo material, nuestras posesiones, toda la acumulación, nada, solamente las acciones. El amor, el nivel de conciencia que adquirimos. Y la mayoría nos perdemos en este maya, en esta ilusión. Lo sentimos tan real. Sentimos que esto es supuestamente la verdadera vida. Y no es así. Ser más conscientes. Conectarnos con la naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Conectarnos personalmente, busco minimizar, vivir lo más minimalista. Eso no quiere decir con carencias, no se necesitan grandes espacios, etc. La gente empezamos a buscar más lo simple. Más contacto con la naturaleza, regresar a la madre tierra. Personalmente, en este espacio, ahorita, ha sido una bendición. Es pequeño y aquí tengo todo y agradezco infinitamente. Porque retomando de mi vida, de vivir de espacios más amplios, cada vez me doy cuenta que voy cada vez simplificando más. Antes era como que cada vez no era más grande, más grande, más grande. Como que uno cree que entre más dinero tiene, más grande. Oye, más compro, más. Somos dueños de nada. Mi madre se llevó nada. La amo, bendito sea. Su camino todavía en su experiencia, todavía estaba muy apegada a lo material, a lo físico. Como tres de mis hermanas de sangre. Así está bien. Pero no nos los llevamos. Ahorita es muy interesante porque ahorita con una hermana que comparto, le compartí que realmente lo único que me interesa básicamente es que por con los tres perritos, con Camila, con Sally y con Milo, que se les preste atención, porque conociendo su tendencia de mis hermanas, yo me separo, yo estoy desheredado. Desde hace ya un rato. Entonces les pedí que no quiero saber nada. Lo único que me interesa es que los perritos que tengan compasión, porque ahorita todo mundo está más interesado en quién va a administrar y el dinero, obviamente, según con un gran corazón, pero pensaban dejar a los perritos ahí en la casa solos y que alguien pasara y les dejara de comer cuando han sido unos perritos que han ayudado. A mí me ayudaron muchísimo. Y son más como compañeros, no son como estos dos que son más de la calle, que se valen por sí mismo. Entonces. Y ya se les hacía muy fácil. Más interesados en el dinero, obviamente, pero gracias a una hermana que tengo, que es la que es más consciente y ella ama mucho a los seres de la naturaleza como yo. En lágrimas, literalmente, le dije que se haga algo, que no, no puede nada más dejarlos así. Y gracias que se va a llevar a Sally y a Canelita y ella ya tiene otros peluditos más. Tiene un departamento en la Ciudad de México y tiene gato y todo. O sea, yo sé que es. Pero yo en mi desesperación le dije, pásame a dejar aunque sea Sally. Aquí, gracias al respeto y todo y la buena voluntad que se ha puesto. Gracias que con el dueño me llevo bien, pero me dijo que no son permitidos los perros. Yo de alguna manera he notado mi amor por los perros y sabe que luego se quedan aquí, pero llevo un control de que si se hacen en el baño inmediatamente recojo las cacas, ¿no? Y todo lo llevo y la alimentación y lo saco y que procuro que no estén ladrando porque de alguna manera él sabe que sí los tengo, pero sabe que soy consciente al respecto y me deja. Entonces, por eso cuando comienzan a ladrar, no quiero que se acostumbre especialmente a Pacal, porque si alguien se queja, yo sé, o sea, porque es un convenio. Hay gente que te dicen que no tengas mascotas y bueno, yo entré aquí, por eso no me traje a Sally, pero pues no iba a saber que me los iba a encontrar en la calle y yo cuando los animales, o sea, los amo impresionante más. Entonces, se los va a llevar y gracias a Dios, mi hermana Adriana, que es un amor. O sea, qué compasión. A las demás, honestamente, no les importa. A ellas, es más, regalan los perros, pues para ellos es como, ay, o sea, hay gente así, no sé, yo no puedo ser así. Una de ellas ha regalado no sé cuántos perros, les gustan de chiquitos, pero ya cuando crecen, si comienzan a ser molestos, luego, luego se deshacen de ellos. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar y entonces tenía como esa ansiedad. Cuando me dicen, no, pues ahí los vamos a dejar y, o sea, le dijeron, no quiero saber realmente nada porque quiero mi paz y armonía. O sea, yo no tengo nada que ver ahí todo eso con la relación y bueno. Pero los perritos, por compasión, porque ellas tienen más la mente, el dinero es más importante que los seres de la naturaleza. Y lo sé, no lo digo, o sea, de creando así solo, porque lo viví, por eso es uno de los conflictos. Es para mí la naturaleza, la creación. Yo, por ejemplo, una de ellas en una ocasión, había hormigas y todos, ay, a echarles rayos y matarlas y todo eso, ¿no? Y yo, no, 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 espérate, las hormigas es creación. Y crean o no, meditando, les hablas a las hormigas y se van, le digo, denme oportunidad. Y me puse a meditar y así riéndose. ¡Qué ridículo! ¡Está meditada! Así son, si ven. O sea, ese es el tipo de cuestión. O sea, ahorita, bueno, yo ya no tengo nada que ver, pero a ver, la herencia va a ser muy interesante como ellos lo hacen. Ahorita según están muy unidas. Pero cuando se den cuenta, porque mi madre tenía favoritos. Era muy marcado. Una de mis hermanas es así como su máximo. O sea, se sabe que ahí va todo, ¿no? Entonces yo por eso no quiero saber nada, porque yo no me quiero involucrar. Pero lo comparto porque, bueno, ya Sal y Canalita se van con mi hermana hasta que les encuentre un hogar amoroso. Y gracias, hermana de corazón, en verdad, porque eres la única con corazón. O sea, los demás son más mente. Es más dinero, material. No me importan. Ya los perros ahí déjenlos, porque lo he visto, ¿sabes? Entonces, bueno. Comparto esto como parte de mi camino. Yo estoy excelentemente. Para mí ha sido como un corte. Porque amo a mi madre, bendita sea y todo. Pero me dolió verla sufrir tanto al final. Por eso pedía la cadena de oración. O sea, irte sufriendo que no puedas respirar. Ha de ser horrible, ¿no? Pero bueno, cada quien nos creamos. O sea, no es porque castiga a Dios y así te tocó. Tú te lo creas. En mi madre se lo creó totalmente. Es más, pensaba que cardiología, su idea de que el centro de cardiología de la Ciudad de México es como lo máximo y eso. Pero es un negocio. La última operación, yo ya ni me metía. Nunca me metí realmente. Después de que tuvimos el conflicto, pero antes de eso no, porque ellas son todas muy alópatas. Doctores, pruebas. Ellas creen todavía que la píldora y yo no. Pero bueno, yo dejaba. O sea, yo cada quien su libre albedrío. Pero por llevar la cardiología fueron los que realmente causaron que su muerte se adelantara. Todas las operaciones le cortaron una vena que no le deberían de haber cortado. Negligencia. Si esto fuera en Estados Unidos, ahorita habría una demanda por millones de dólares, literalmente. Pero aquí en México, es más, impresionante. Se mueren y tienes que sacar al muertito así, como decimos en México, en caliente, rápido. A mí me impresionó cuando ya lo traía. No te dan chance de nada el que sigue, ¿no? Y operaciones y eso. Fue un gastadero de dinero que yo, yo coopero con lo que puedo económicamente, realmente no. Pero entre ellas, se fueron más de 100 mil pesos. O sea, miles de dólares ahí de nada más de pruebas. Y todavía les pagaron para que la mataran. O sea, sí ven. O sea, yo ya estoy, ahorita estoy excelentemente. Estoy mejor que nunca porque ya hice mi duelo. Yo hice mi duelo personal. Yo no necesito esos rituales. En un video compartí, ¿no? De que también luego cómo me he visto y todo, que a veces, o sea, a veces aquí las ceremonias todos de negro, de traje, de luto y eso. O sea, dije, esto es parte de... No es que no iba a ir por eso. No. O sea, esa no era la causa. O sea, sería ridículo. Dije que es como eso. Es porque yo no voy para la lloradera, como es, ver, todo eso no. O sea, ya está, ya salió. Esa mi manera. ¿Me hace mejor o peor persona? No. Para unos, ay, qué mal hijo. ¿Cómo puede ser posible y todo? Para mí no. Porque yo sin mi intención y compartiendo y todo. Y esto es un proceso de sanación. Entonces, bueno. Ya trascendió y es parte de... Y bueno, el tono lunar planetario, la Jun, nos invita a perfeccionar y a prestar atención a lo que manifestamos. Mi madre manifestó su trascendencia. Jamás me hubiera operado yo tantas veces. Pero la familia, una de las hermanas, es como que todo es operación porque especialmente una de las hermanas esto lo platico para que se den cuenta un poquito de cómo es. Todos tenemos cuestiones. El esposo es un directivo de una farmacéutica. Entonces, para ella en su mente, para mí es farmacia. Entonces, si ven por qué hay conflicto, o sea, para ella es... Y saben el dineral que gana, ¿no? Y tiene una vida y ha tenido choferes y ha vivido en diferentes partes del mundo y son así como dioses para las personas, para mí no. Entonces, ella tenía mucha influencia en mi madre. No, no, sí, opérate, y sí, y hay que llevarla con este doctor y todo, y así a ella, y tienes que dar dinero, y si no eres mal hijo, y todo, y nuestra responsabilidad, ese tipo de actitud que fue lo que mató a mi madre. Y yo no me metía. Y yo, no, pues mira, ¿por qué no cambias tu dieta? No, ¿cómo crees? Es impresionante que en cardiología no te digan que evites la carne, que es lo primero que pone a la gente ahí del corazón. No, no, que coma pollito, caldo de cadáver. O sea, si ven como de torcido está todo esto y la gente ciega. No, te tomas una pastilla, tú come carne y eso, y con una pastilla una operación, te regresamos a lo mismo, sí, muerta. Muerta, subida literalmente. No sé si vieron un video que subí a Facebook, a mí me partía, porque yo no la iba a ver. A mí todo por video me la pasaban, yo no quería ir a ese lugar y todo, era lo que ellas habían escogido. Y mucha gente, qué mal hijo, cree que tienes que estar ahí sentado con una bola de quejidos y todo eso, o sea, hago lo que puedo, mi manera es diferente, oración, y todo eso, yo no voy a esos lugares. No, pero se está muriendo. Yo lo sé, pero cada quien escogimos de alguna manera, que siga escuchando a mis hermanas, que le digan que siga comiendo carne, todas carnívoras y todo, con operaciones y todo, y ellas son las causantes de que haya trascendido. Bueno, fueron el eslabón, ellas no lo ven así, hicimos lo posible y todo, cada quien. comparto esto como parte también de que me ayuda a sanar, a compartir y que la gente vea porque ya hay que abrir los ojos, ser responsables. Ninguna pastilla de farmacia y las operaciones benditas sea si ayudan, pero no se trata de cortar, de hacer hoyos, de quitar cada rato, nada más así como ya se está, quítalo. Yo tuve apendicitis casi, lo que me querían hacer me iban a quitar la apéndice, que se la quite, no, dije yo me lo curo y si me dolió y mucha gente, te hubieras muerto, pues sí, pero no me morí y aquí estoy y tengo mi apéndice. Con dolores literalmente he tirado, me la iban a quitar porque así son. Muelas tengo todas excepto una muela del juicio, nunca me han quitado una nada más una muela del juicio y cuando estaba viviendo con, que pasé tiempo con mi madre y todo eso de los conflictos del lado izquierdo si alguien sabe de la boca, el lado izquierdo es de la madre y todo y los dientes son cristales que transmiten energía que ayudan y las caries no son a base de que comes mucho azúcar y eso son cuestiones que nos ayudan y cuando tenemos emociones fuertes comienzan problemas bucales. A mí no me gusta que me quiten cosas y yo lucharé por cada uno de mis dientes. Ya me querían quitar otro hace 10 años. No, que te la quites porque ya tienes no sé qué ahí, que no sé qué, le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que se te caiga, ¿no? Pues que se me caiga sola ¿para qué me la quitas? No, pero que hay una infección y que luego que... No, 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 pero todo mundo cree que los dentistas, los doctores y todos son dioses. Es que fue a la escuela, sí, pero todo lo que les enseñaron a pensar de una manera, piensa por ti mismo, por ti misma. mi mamá no pensaba por ella, eran mis hermanas que le metían ideas y tienes que hacer esto y esto y consiguiendo mi mamá por lo que sé estresadísima para conseguir el dinero para la operación que la mataron porque le cortaron una vena. Ese fue lo que la mataron cuando le hicieron un procedimiento, negro, cortaron algo que no y pues ya, de ahí. Y de ahí se vino una serie. ¿Sí me entiende? Pero si dices algo, no, no, es que tus hierbas cómo la van a curar tú de esto, no. Y así son, excepto una. No, es que está creando muchos juicios de su familia y eso no, te la digo como es, que soy pasional, es diferente. Yo no soy nadie perfecto ni nada, pero deseo compartir para que esta muerte no se vaya en vano. Para mí, eso sí es, ponerte como ejemplo de cómo cuando eres adicto a la medicina alópata, a las operaciones y todo eso y crees que comer animales diario y todo eso no va a tener un efecto en ti. Aquí está. Mi madre que ya está por aquí. Hace rato jamás me había pasado esto. Sé que anda por aquí y hablo con ella y le digo y me desahogo y le digo lo que pienso y no todo es lindo de que, ah, ya cruzaste, vea la luz y todo. Sí, pero le digo, ¿sabes qué? Ahora ya ves, ahora lo que se va a dar y todo, y bueno, es parte de Te Escogí, bendita seas, porque estaba mandando un mensaje por el WhatsApp de esos de grabación y de repente se trabó. Jamás me ha pasado. Tengo dos años con el teléfono, nunca me había pasado. Es más, no podía parar y seguía grabando y se comenzaba a hacer así y así. Digo, aquí andas, ¿verdad? Ahorita ya pasó, ahorita se apagó algo aquí. Y mucha gente ya está alucinando. Ya está. Va a tomar unos días, la acaban de cremar. Entonces, y ahorita de estar toda desorientada y eso porque era súper material, a de estar viendo llorar a mis hermanas y todo y dramáticas y al mismo tiempo se da cuenta de cómo todo el rollo que se va a dar con los animalitos y eso, porque así fue lo que se creó con la familia. ¿Qué es malo? Bueno, ni uno es es como es. ¿Ya cuánto tiempo llevo? Este es un video. Pero en verdad yo me siento mejor que nunca y ahorita con la noticia que me dio mi hermana que se lleva a Sally y eso fue así como porque dije es que solo ella va a entender las otras, no les importa y yo estaba literalmente muy dolido, o sea, con mucha ansiedad de qué va a pasar con ellas, ¿no? yo ya está pensando acá pues me la traigo y luego ya le digo al dueño, no, le tengo que decir primero y o sea, andaba ya porque no me gusta hacer las cosas, ¿no? de alguna manera. Y bueno, nos guía la serpiente Chichán, es el cuerpo físico, sello maya número 5, la serpiente es la fuerza vital que después de tantas cirugías, o sea, cuatro cirugías fuertes en como cinco meses juntas para una mujer de 74 años, o sea, nadie se pone a ver eso, después de la primera ya no, no hay que otra y que otra y que otra y que otra, el cuerpo que, ama tu cuerpo, bendícelo ahora más que nunca lo voy a cuidar ahora más porque no quiero irme así, qué horrible y no solamente tú de que estás sufriendo todo lo que pones en la ansiedad a todas las personas, ¿no? Por tu inconsciencia realmente, porque yo les voy a decir una cosa, o sea, era horrible, o sea, a pesar de que esto, lo bueno, es de que yo tuve un conflicto con ella y yo ya ahorita yo me había salido, a mí me pidieron que me saliera, me desheredaron, me dijeron que era lo peor, la oveja negra, como un diablo, cosas así, que Dios me perdonara, etcétera, ¿no? Yo ya había mantenido, pero se da esto y una de mis hermanas, pues obviamente es mi madre, todo eso, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar y despedirme de ella, que eso fue una súper bendición, por eso estaba yo tan impresionado, cuando estaba, cuando yo la vi la primera vez que me la mostraron por video y todo eso, dijeron es que ella está muerta, o sea, en mi mente no cabía que reviviera y después de la oración cuando de repente tomó como vida normal y podía hablar que nos perdonamos, o sea, no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento, pero bueno, pidiendo yo, o sea, nos vemos, gracias por ser mi madre, todo eso, y consciente fue un súper regalo, porque tuve la oportunidad, ya no me voy con esa carga de alguna manera, porque a pesar de que yo me tomé mis distancias, había una energía fuerte, entonces ya fue así, ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo, pero luego, obviamente, fue como una oportunidad y es muy interesante porque a mí mi madre me dijo que vio a una, a mi hermana Fabiola que trascendió en el 98, dices que la vi todo, pero ella le corría, yo quería que se acercara y le corría, obviamente como dijo todavía no es tu tiempo, pero vas a estar todavía como para que puedas pedir perdón eso, pero ya te toca acá, o sea, ya te regresas, y sí, le dio neumonía y luego que otra hemorragia y luego que otra cirugía, dije, o sea, yo dije no ya, o sea, no es de que no lo aceptara, pero yo sí soy emocional, te sientes, y a mí me gusta de alguna manera ponerme en cámara, hablar, y a mí me ayuda a sanar, esto me ayuda a sanar, porque no comparto con alguien, entonces como que estoy hablando con un amigo o con alguien que realmente te presta atención, ¿no? Porque eso es lo lindo, no que te está interrumpiendo, no, no, pero ya deja de llorar, no, no, que viene, y que sí, no, o sea, y gracias a todas las personas porque ha habido una infinidad de muestras de afecto, se los agradezco infinitamente, ustedes son mi familia y ahora realmente más, porque ahorita con este corte siento que algo se cortó, o sea, el dolor es real cuando hay alguna separación, alguna pérdida, el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional, yo podría estar sufriendo ahorita, no, mi madre, o sea, lloré y sí, porque lo sentía, porque sabes, ya en físico ya, ya se acabó, ¿no? Ya fue lo que es, ¿no? Sé que hay más y todo eso, pero ahorita ya estoy súper bien, entonces ahorita ya me siento renovado, maravilloso, mejor que nunca, y ya mi camino es solo, ya lo familiar nada más voy a mantener con una hermana, ahorita es mi propósito, eventualmente igual con el tiempo quizás podemos obtener más entendimiento, por el momento no deseo, la verdad, lo que más de eso es separarme de mis hermanas en buena onda y más con esto que se va a dar porque luego hasta ellas van a salir en bronca, estoy seguro, pero agradezco, agradezco todo infinitamente, la serpiente también es la sexualidad, no confundir amor con sexo, la mayoría se confunde, ¿no? Sentimos que el amor es lo sexual, lo pasional y necesito una pareja, la mayoría de las personas, ¿no? Es que si no tengo una pareja es como que no soy feliz y yo veo a la gente y felices, ¿ves lo feliz? Si las personas que están en una relación y ya de al menos de unos dos años, la mayoría ya no quieren estar en esa relación, te lo garantizo, nada más no lo dicen y los que no están en una relación quieren estar en una relación, así es, entonces, la verdadera intimidad es compartir con alguien que no te juzga y te comprende así como Maya, por eso amo tanto a los seres de la naturaleza, ella me ve llorar y me consola y no me juzga si me enojo y luego que me enojo, cosas así, ¿no? Ella nada más está así, por eso los amo y me ama, ¿no? Y luego a veces si es, pues el pacal es medio travieso, ya ando haciendo cosas, ahorita está acostado ahí y ahorita con todo lo que pasaba, ya, luego así nada más se me quedaba amendo y yo, ya tranquilo, ¿no? Pero así es parte de, y bueno, seguimos en la trecena Maya, o onda encantada de la estrella, la madre, mi madre se va en una onda encantada de la estrella para mantener mi paz y armonía, no fue fácil, pero ahora estoy más que nunca en paz y armonía, bendita sea, que siga su camino, nos volvemos a reencontrar y todo, y todo está salvado, nada me debes y ni nada te veo, madre mía, estamos bien, gracias por todo el tenimiento y así tenía que ser, me enseñaste muchísimas cosas que si no hubiera sido de esa manera nunca hubiera tenido, nunca hubiera sido tan sensible como soy, el no haber crecido con ella realmente, el haberla tenido en ciertos periodos de mi vida, o sea, me hizo ser como soy realmente y he aprendido mucho estar solo que agradezco infinitamente, también por eso quizá no me cuesta tanto, verdad, porque he aprendido mucho estar solo, cuando estás muy apegado a las personas y todo se va a ir, o sea, yo si le lloro y eso porque no me gusta, soy fuerte, no lloro, no, o sea, siento y todo, pero no me quedo ahí, no me estoy, como antes, no, pobre de ti y ahora solo y no te dejo nada y a todos, no me importa, tengo todo lo que necesito y más, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias en tu dualidad, acerca de tu propósito, de tus dones, de tus desafíos a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa, ebook de más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente y un video de 35 minutos compartiendo una lectura la cual puedes ver varias veces, la cual te va a brindar entendimiento, con una palabra o una frase que te resuene tiene el potencial de cambiar tu vida, si te interesa visita astrologiamaya.com hay un enlace con toda la información, aparte estoy brindando de gratuitos, si adquieres la carta como obsequio, dos audiolibros, uno en chamanismo que es maravilloso literalmente una información de años de investigación, ocho horas, mi chamán interior, cómo sacar lo mejor de ti, el puro audiolibro, o sea, tiene un valor maravilloso y en audio, a mí me encantan los audios, no soy mucho, me encanta leer, pero si me puedes poner un audio mejor porque puedes estar haciendo cosas, puedes ir manejando, puedes ir haciendo cosas y puedes aprovechar y ahora con los MP3 y otro en los Acuerdos Mayas que es un audiolibro acerca de los sellos mayas que son arquetipos, su luz, su sombra, te da más entendimientos, autoconocimiento, eso viene gratuito. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino y una oración para mi madre para que siga su camino y no se quede perdida por acá porque, pues sí, el nivel de conciencia estaba muy material entonces me puedo temer un poco que se quiera quedar un poco de fantasmagorica por aquí y bueno, qué mala onda, porque yo tengo una hermana que así se quedó, mi hermana Fabiola y la veían y eso no se los digo porque yo, porque la veían, se hizo en un accidente automovilístico, falleció a los 18 años y donde falleció luego veían a un fantasma, se hizo famosa y todo y resultó que era mi hermana y obviamente cuando falleces de un accidente así a poca edad te puedes quedar entonces para que crucen, váyase para allá mi chava, mamá, te vais a quedar aquí, no, todos están bien, yo estoy bien, no, 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 no,